Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, estamos aquí de regreso una vez más en el canal después de una ausente desaparición del canal. Pero bueno, venimos con esto que es el que tenemos unos partidazos, pero partidazos. Desde el play-in, el del Pachuca contra Pumas. El Pachuca, pues como ustedes saben, juega con Kaká en el Champions Cup. Y pues juega un día para otro. Hagan de cuenta que el Pachuca juega el martes con Kaká. Y el día martes en la noche tiene que volar para el día miércoles disputar el partido de play-in contra los Pumas. Caso contrario al Necaxa-Querétaro, que pues ellos juegan simplemente este torneo, pues ya que quedaron este. Ellos no calificaron a esto. Lo que peligraba era el conjunto de Monterrey. Ya que si no ganaba, automáticamente jugaba play-in y él se hagan de cuenta que jugaba el miércoles. Y el día jueves tenía que volver a regresar y volar. Entonces es bastante complejo esta situación. Es algo que no valoró en la Liga MX. Y pues como todos los presidentes y directivos de ahí, la gente de pantalón largo. Pero bueno, la liguilla va a estar bastante, bastante buena. Ya que pues de estos cuatro equipos del play-in, pues van a disputarse para jugar contra el América. Y el Cruz Azul, primero y segundo lugar. Y al tercero y cuarto lugar lo tenemos ya compartidos. Que el primero sería Toluca-Chivas, que es un partidazo donde Alexis Vega va a volver a disputar este partido contra el equipo. Donde fue estrella y fue único en ese club. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede con estos partidos. Y pues bueno, el otro partido sería el del conjunto de Monterrey contra Tigres. El clásico regio. Ya lo hemos revivido anteriormente en la CONCACAF. Donde se enfrentaron estas dos instituciones. Y también en la Liga donde nos dieron un espectáculo de tres goles a tres. Un partido bastante atractivo. Y pues bueno, estos partidos van a ser bastante atractivos. Esta semana se va a estar jugando el play-in con estos cuatro equipos. Y pues bueno, vamos a ver cómo les va a estos. Y pues bueno, en el momento me despido. Esto era todo y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!